Para poder ahorrar luz en casa primero hay que ser conscientes de cómo funcionan las tarifas disponibles en el mercado. El sistema eléctrico español tiene disponibles dos mercados mediante los que podemos contratar la electricidad, el mercado libre y el semirregulado. La gran mayoría de consumidores tiene contratado una tarifa en el mercado libre, fruto de la creencia errónea de que supone un importante ahorro frente a la tarifa semirregulada. Todos los análisis realizados por Facua en los últimos años revelan que todas las tarifas del mercado libre evaluadas son más caras que la tarifa semirregulada. Un usuario medio con la tarifa semirregulada PVPC puede llegar a pagar al año cerca de 300 euros menos que con las tarifas del mercado libre. Para volver a tener la tarifa semirregulada PVPC solo tienes que contactar con cualquiera de las ocho denominadas comercializadoras de referencia que pertenecen a grupos empresariales que también poseen comercializadoras de mercado libre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.